Hola amigos, miren, pues efectivamente en este comentario tiene razón, en todos lados se sufre pero lo que hace que tu sufrimiento sea más que peor en Estados Unidos es que no tienes a tu familia que no tienes a quien contárselo, que solamente hablas con tal vez los compañeros de tu trabajo y esos güeyes tienen sus propios problemas y realmente a todo el mundo le vale verga y le vale es verga aquí en Estados Unidos aquí cada quien se rasca con sus pinches uñas y cada quien hace lo que puede con lo que tiene y con lo que sabe el objetivo así de los videos, o al menos en mi caso, es que te brinques esas partes y estés lo mejor posible el objetivo al menos de mis videos y partiendo desde mi experiencia porque a mi hace 15 años me tocó ser de esos que valía verga que terminaron quejándose y se terminaron regresando aunque si me iba bien pero no me sentía a gusto y me regresé ahora que regresé pues estoy siguiendo los mismos pasos que yo miré y siguiéndome de los errores que vi en aquella ocasión y ahorita podría decirse que en los dos años, menos de los dos años que llegué, encontré la estabilidad esa misma estabilidad que incluso en mi país me costó un poco de años pero es normal, vas aprendiendo con el tiempo así que llegar a este país me brinqué todos esos pasos y es lo que muchas veces les trato de compartir porque lo que abundan aquí son historias tristes gente deprimida, gente angustiada, gente decepcionada gente que ya se quiere regresar a su pinche país porque valía verga allá y aquí está valiendo verga entonces pues no soportan eso muchos piensan que por llegar a Estados Unidos les va a cambiar la vida y no, simplemente en lugar de llegar a superarse van a llegar a superar